El Mesías Padre mío Sé que tengo que sufrir Me negarás tres veces Porque te veneran Eres el Mesías Perdóname Yo soy la luz del mundo Él los bautizará con el Espíritu Santo Que una palabra tuya bastara para sanar Quiero la cabeza de Juan Bautista Tu primo Jesús tendrá tanto poder Arrepiéntete Porque su padre no va a tener misericordia de ti ¡Fuera de la casa de mi padre! ¡Es un templo de oración! No tienes nada más que estar haciendo aquí El que coma de mi plato Me traicionará Ustedes deciden ¿A quién salvan? Mi reino No es de este mundo 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 Es una gran cantidad de años Tienen esto Suelte No es de este mundo No es de este mundo Gracias.